¡Santana, jugar baloncesto! Muchas gracias, Robby. Con la gracia, la bendición de Dios y el favor de ustedes, arrancó la acción. Los metros dominan el balón rápidamente. Galloway está de frente a Angéury Castillo. Organiza el ataque ofensivo a la sube con Eloy Vargas, defendido por Timmy Moore. Se la da a Orlando Johnson. Al lateral derecho con Dicen. A Johnson detrás del arco. ¡Bingo! En el lateral derecho a Glass. Glass se acerca, tira corto. Dos. La sube a Johnson otra vez. En la copa, asediado Eloy Vargas. Gira, tira de media distancia, busca las tablas. Dos. Se lo había lastimado. Solito en el arco grande. Dicen. ¡Bingo! Van Reservas, el banco. Consigue a Orlando Johnson, posteándose Johnson. Busca el cristal. Llegó hasta abajo. Dos. Se dio. Pase adelantado con Brandon Moss. ¡Espectacular! Comenzó el show de Brandon Moss. 12-2. Timmy Moore. Angéury Castillo en el arco grande. ¡Bingo de Castillo! AFP crecer. Nueve segundos para hacer ofensiva. Por el centro. Tira alto. Lo taparon. La recupera Vargas. Cerca de Laro. Se queda con la pelota Orlando Johnson. ¡El adiós! Solito el donjeo de Brandon Moss. En capacidad de poder ir a Laro. Boquete a Austin. Se gira. El gancho corto con la izquierda. Dos. Con el balón. Pero qué bien. Tiró con su izquierda. Galloway. Se gira. Planchado en el aire. Llegó hasta abajo. Johnson en la media cancha a Galloway. El pase llegó solito. Eloy Vargas. El canasto y la falta. AFP crecer. De los metros. Angéury Castillo. Boquete. De distancia. Dos. Lo va por el centro. Por el lateral derecho. Tapado ahora por Eloy Vargas. Que venía desarrollando el equipo de los metros. El tiro largo. Eloy Vargas. Se acerca. No puede. A Castillo otra vez la sube. Moquete. De mucha distancia. ¡Vengo! Cemento Panán. Para expertos en obras maestras. Marcado por Brandon Francis. Se la robó Brandon Moss. Va en desventaja. No muere. Pero avanza hasta abajo. Dos. Quedan diez segundos. Se acerca familia. Tapado por completo por Brandon Moss. La pelota sale por el lateral. Salto que tiene. Una defensa aérea. Moquete. Tira frente a Dicent. Qué buen canasto de Moquete. Castillo. Frente a Brandon Francis. La cortó. El baloncesto dominicano. Tanto en la LNB como en los torneos provinciales. Se escapó. Hasta abajo. Tercería. Vámonos al segundo cuarto. Cuéntale Zandana. Se escapó Austin con la frente a Moquete. Johnson detrás del arco. ¡Bingo! Cemento Panán. En la punta Angéury. Se acerca Angéury. Buen pase. Llegó solito. Donquio. Weaverly Austin. Se acerca Brandon Francis. De media distancia. Francis muy lejos del aro. La recuperamos. Cerca del aro. Rebota cerca del aro Glass. El donqueo de Austin otra vez. Posteándose Austin ahora. Acercándose. Quedan ocho segundos. Tira con la izquierda. Austin otra vez. Van crece Glass. Glass en la esquina derecha. Gerardo Suero en el arco grande. ¡Bingo! Cemento Panán para el experto. Castillo. Abón. En el arco grande. ¡Bingo! AFP crecer. De regreso. Un C-0. Ha sobregirado. Aquí sobreanotado el equipo de los soles a los metros hasta que llegue aquí. Con la pelota por soles. 35-33. Angéury Castillo de distancia. ¡Bingo! Van creciéndose ahora Eloy Vargas. Defendido por familia. Se sale Vargas. Echa hacia atrás. Buen canasto de Eloy Vargas. Se va arriba a soles. Galloway falla. Cerca de lado el rebote y el canasto de Vargas. Los expertos en construcción. Pero se ha puesto aquí. Va a penetrar. Tres contra él. Echa hacia atrás. Va al canasto. La pelota. A Glass. De frente a Orlando Johnson echando hacia atrás. Orlando Johnson. El pase. Lo falló. Recupera Vargas. Cerca de Aro. Otra vez. Se escapa Galloway. Va hacia Aro. Falla. Rebota Eloy. El canasto. Y la falta otra vez. AFP crecer. Y la falta otra vez. Dos. Y la falta. Pertería. Volvió a Vaughn. Por el centro. Vaughn en la escapada. La izquierda del medio gancho falla. El rebote y el canasto para Austin. Esperando los cortes se le entregó a Gerardo. Gerardo. El pase a Austin. Cerca del aro con la izquierda. Otro. Se lleva a Gerardo Suero. Pase adelantado con Angevri. Uno. Dos. Paso. Donqueo. Panterías con metal. Dejó detrás. El alley-oop. Va apoyando el deporte. El show de Brandon Moss. Timmy Bond. El alley-oop. Y ahora el donqueo fuerte de Austin otra vez. Cerca Gerardo. Exigido. Se la robó Brandon Moss. Tres contra dos. Por el lateral izquierdo a Francis. Cerca del aro. A Moss. Dos. Por el centro. A Eloy Vargas. Frente a Austin. Echando hacia atrás. Busca las tablas. Otra vez Vargas. Se la dejó a Francis. En la punta con Eloy Vargas. Frente a Austin. Con la izquierda. Dos de Vargas. El pase a Austin. A Glass. Tira alto Glass. Dos. Por el centro de la cancha. En el lateral izquierdo. Gerardo en el arco grande. Bingo. Van reserva. Metidos en falta personales temprano. Angevri Castillo se escapa. Busca el cristal. Dos. Y sen otra vez. Por el lateral izquierdo. Dice. Busca el cristal. Dos. Se la robó. Dicen. A Orlando Johnson. Ventaja numérica. El donqueo. Sensacional. Brandon Moss. Agabó Vidal. Ofensiva. En la escapada. Exigido. Pero sí. Falló el canasto. Muy exigida su ofensiva ahora. Brandon Moss. Se lleva la pelota por el medio. Tiene problemas. La recupera. Uno. Dos pasos. Brandon Moss. La peina. Va de tres. Francis falla. Rebota Johnson. Cerca de lado. Orlando Johnson. El canasto y la falta. Gerardo en el lateral izquierdo. Moquete. Amaga. Se acerca. Amaga otra vez. Tira de distancia. Moquete. Dos. Con el balón por Sole. Se le entregó a Gerardo Suero. Suero de media distancia. Dos. Está frente al Jebri Castillo. Tira de corta distancia. Dos. Bond. Trató de pasarla. Se la llevó a metros. Preparando el doqueo. Johnson la pone suave. Dos. Le están dando un descanso. Vuelve el juego. Adelante Santana. El pase cerca del aro a Brandon Moss. Dos. Pero Galloway. Adicen. Adicen en el arco grande. Bingo. Cemento para Gerardo. Se acerca Gerardo. Se suspende con la flotadora. Dos. Se la lleva Bond. Pase adelantado con Castillo. La va a donquear. Espectacular el donqueo de Angéury Castillo. Gerardo trata de acercarse. Buen pase. De espalda. El canasto de Bond. Por Liriano. Por el fondo. Se escapa Vargas. Dos. Y la falta. Van reserva. Quedan diez segundos para hacer ofensiva. Gerardo trata de escaparse. Busca el cristal. Otro buen canasto de Gerardo. Lo taparon. Al contraataque. La recupera Adicen. Solito. La iba a poner. Lo taparon ahora a Orlando Johnson. Pase largo. A Austin. Solito. Castillo falla. El rebote para Gerardo. Cerca del aro. Dos. En el caso de Francis. Dicen. Amaga se acerca con la izquierda. Buen canasto. Dicen. Amaga es de lujo. El precio no. Bond. De espalda. Qué buen canasto de Austin. 76 domina metros. Gerardo lo dobla. Le quitaron la pelota de las manos. Pase largo. Muy largo. No pudo. Dicen llegar a tiempo. El pase de Eloy Vargas. De cancha a cancha. La pierde metros. En el perímetro se la dio a Gerardo Suero. Quedan ocho segundos. Por poco se cae. Recupera. Tira de distancia. Suero. Dos. Cerca del aro. Eloy Vargas. Exigido Vargas. Galloway va de tres. Bingo. Hay que agilizarse. Acerca Dicen. Buen pase a Eloy Vargas. La va a dunquear. Entró la pelota. Y la falta personal. Seminto Panay. Le va a Eloy. Lo dobla. Se la dejó a Glass. Se acerca Glass. Saca a la izquierda. Buen canasto de Glass. En la media cancha. A Moquete. En la esquina. La peina. Va de tres. Castillo. Bingo. Van reserva. Por el centro. A Eloy Vargas. Va hacia el aro. Dos. Y la falta. Otra vez. Eloy Vargas. Puede ser de tres. Falla. Rebota Eloy. Cerca de lado. Lo taparon ahora. Quedan seis segundos. Trata de acercarse. Quedan cuatro. Quedan tres. Cayéndose. Buen canasto de familia. Cemento Panay. Contra el tiempo. Dicen a Eloy. Eloy tira cayéndose. Falla. Y recibe la falta Eloy Vargas. Sí. Una sentencia prácticamente aquí. Capital. Partido igualado. 87. Convierte su primero. Le queda uno más. Un tiro libre más para Eloy. Puede ser de dos. La ventaja falló su segundo intento. El rebote para familia. Aquí podría estar el juego. La ventaja es de uno para metros. Moquete llamando a Gerardo. Se acerca Gerardo. Se suspende. Falla. Pelean el rebote. El canasto de familia. Van reservas. El banco de los dominicanos. Otro gran rebote y otro canastazo, señores. ... Señores, qué final. Dicen. En la esquina derecha. Se acerca Mons. Vas el aro. Falla. Johnson. Se acabó el juego. Se acabó el juego. victoria para Soles de una manera espectacular